Vuelven los conquistadores internacionales, compadres, en nuestro volumen 5 ¡Tesa! ¡Hey! ¡Vamos hacia arriba! ¡Esto es más sabroso que nunca! Desde que ya antehuas hay, yo soy negrero, muñanquita Desde que ya antehuas hay, yo soy negrero, muñanquita Hoy en día antehuas hay, más todavía muñanquita Hoy en día Antehuasai, hasta todavía me amas y la vida Ay caray, soy feliz con mi linda vida Ay caray, soy feliz que vivas la vida Yo no quiero Antehuasai, chicas celosas muy asquitas Yo no quiero Antehuasai, chicas celosas muy asquitas Pueden irse Antehuasai, al quinto infierno muy asquitas Pueden irse Antehuasai, al quinto infierno muy asquitas Ay caray, soy feliz con mi linda vida Ay caray, soy feliz que viva la vida Ay caray, soy feliz con mi linda vida Ay caray, soy feliz que viva la vida Soy feliz con mi linda vida Aunque pobrecito, pero bien contento Yo no tengo miedo a nadie, o sea Solo a mi Dios ¡Vamos arriba! ¡Eso! Desde Tequilla Antehuasai, yo soy negrero moñasquita Desde Tequilla Antehuasai, yo soy negrero moñasquita Hoy en día Antehuasai, yo soy negrero moñasquita Hoy en día Antehuasai, yo soy negrero moñasquita Y que celosas moñasquita Yo no quiero Antehuasai, y que celosas moñasquita Pueden irse Antehuasai, al quinto infierno muy asquita Pueden irse Antehuasai, al quinto infierno muy asquita Ay caray, soy feliz, que linda es mi vida Ay caray, soy feliz, que viva la vida Ay caray, soy feliz, que linda es mi vida Ay caray, soy feliz, que viva la vida Ay caray, soy feliz, que linda es mi vida Ay caray, soy feliz, que viva la vida